Bienvenidos amigos del canal, bueno, notición de última hora y es que por lo visto el lunes 20 a la 1 de la tarde va a haber un nuevo juicio en el cual tienen que comparecer para un interrogatorio nada más y nada menos que los propietarios de la fábrica de la tele, Oscar Cornejo, Adrián Madrid, imputados gracias a Andrés Fernández, el marido de Chayo Moedano. Todo esto nos lo va a contar mañana más abiertamente, Francisco va a estar en directo con nosotros, hola ahora, te lo tengo que concordar con él dependiendo de que tanto de él como de mí que podamos a la hora, pero bueno aproximadamente ya sabéis 8, 8 y media en adelante suelo hacerlo directo con lo cual haceros una idea que sobre esa hora ya lo confirmaré mañana, en los próximos vídeos de mañana. Y nada, nos va a explicar un poquito más esto abiertamente, insisto, lunes 20 a 1 de la tarde en Plaza de Castilla, juzgado de instrucción número 4 de Madrid, será interrogado los propietarios de la fábrica de la tele, como decía Oscar Cornejo, Adrián Madrid, por su imputación en la operación de luz. Gracias a Andrés Fernández, el marido de Chayo Moedano, que ha sido el artífice de conseguir su imputación por esta trama, ¿no? Además deciros y recordaros que esta instrucción hará escasamente mes, mes y medio, dimos la noticia de que el juez tenía que tomar una decisión en junio, al final la tomó en mayo, creo recordar que la tomó en mayo, no fue en junio, la tomó en mayo, se adelantó para decir que sí, que seguía la investigación, porque no sabían, estaban dubitativos si cerrar ya la instrucción, la investigación, perdón, y ya empezarán los juicios, o, digamos, ampliar el periodo de interrogatorio y de investigaciones, ¿no? Bueno, bueno, se amplían las investigaciones, seis meses más, con lo cual nos metemos ya en 2023 prácticamente, y bueno, yo insisto, digo lo mismo que dije el mes pasado, creo que todo lo que sea seguir investigando, porque al final, tirando de aquí, tirando de allí, algunos se ponen nerviosos, cuentan más de la cuenta y patatín, patatán, pues surgen más, al final, más personas, surgen más famosos, surgen más personas implicadas, e incluso, como habéis visto, a última hora un tercer policía, es decir, al final, llevar esto solo es casi imposible, ¿no? Al final, ese policía, Fernándezita, tenía que tener ayuda, ¿no? Porque no todos los días, durante varios años, iba a estar siempre ahí pendiente, y quieras que no, pues, mira, a ver si me puedes conseguir, bueno, ¿y esto para qué? La confianza, ya sabéis, queda asco, y al final, siempre tendría dos o tres compañeros policías, a los cuales, poder un poco, en el momento que él no estaba allí, y Gustavo le estaba presionando, presionado a su vez, por los reporteros de la fábrica de la tele, como hemos visto en todos estos meses, pues bueno, al final, lo que hacía era que tenía que tener a alguien, cuando él no estaba trabajando en ese momento, que le diera esa información, porque corría prisa, ¿no? Así que nada, amigos, me gustaría que dejase vuestro comentario, recordar, mañana, en torno a las ocho y media de la tarde, directo con Francisco, nos va a ampliar información para aclararnos todo esto un poco más, ¿vale? Y lo dicho, que bueno, que al final, como sabéis, como van de forma individual, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, como ya se dijo en su momento, pues ya ellos tienen el peso y la responsabilidad de que lo que ellos han hecho, es decir, que eran partícipes, de alguna manera, porque sabían de dónde salía esa información, de forma ilícita, y ellos, además, presionaban, de alguna manera, a sus trabajadores, para que, oye, pídele que, oye, que me están diciendo, Gustavo, me están diciendo que necesitamos más información, que tal, que cual, me lo están diciendo los directores. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que van a ser interrogados, gracias a Andrés Fernández, y yo me alegro que esto vaya funcionando, que la operación de luz tiene que caer muchas personas, y oye, si alguno tiene que caer entre rejas y probarla, aunque sea un par de añitos, para que vea que uno no puede estar lucrándose a base de hacer acciones ilícitas y, además, pisoteando al famoso, es decir, es que aquí no ha habido solamente el tema de la extracción de información íntima y privada de los famosos, que ya está feo, sino, además de sacarla, pisotear al famoso, y como amenazarlo, entre comillas, podríamos decirlo así, de, ojito, es que tengo de ti, tengo de ti, que más vale que te calle. Y claro, el famoso de turno se queda, pero ¿de dónde están sacando esta información? Claro, no se sabía que se las estaba entregando alguien que estaba metido en esos archivos, que era un policía, ¿no? Mediante Gustavo. Así que nada, amigos, mañana espero veros, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.